Ah, lamento que deba ser yo quien tenga que hacer esto, pero alguien tenía que decírtelo. ¡Hey! Bienvenidos, yo soy Hapcas y el día de hoy, damas y caballeros, regresa al canal Super Mario Maker 2. Pero en esta ocasión, cada vez que pierda, aparecerá uno de estos desgraciados en pantalla. Y es que así como ves este nugget todo menso y chafa, de verdad que tiene un lore bastante impresionante. Así que durante este video trataré de explicarte todo el lore de ese nugget. Claro, si es que no pierdo primero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle. ¡Ah! Ya extrañaba el olor a Mario Maker, gente. ¿Ustedes a qué creen que huela este juego? ¿A ladrillo? ¿A Mario sudado? ¿A gorra mojada? O sea, tú dime, o sea, comenta ahí porque de verdad que esto me trae buenos recuerdos y créanmelo, esto se va a poner muy bueno. Aparte de que les voy a contar el lore del nugget más loco del internet, créanmelo. Les voy a dar buenas jugadas, ¿ok? Así que vamos a darle. Ok, les voy a contar... Les voy a contar cómo es que el nugget se apoderó de internet y más específicamente de YouTube Kids. Y es que justo este nugget que ya salió de seguro, porque sí, acabo de perder... ¡Dios! No es sorpresa para nadie este meme, gente. Seguramente ya lo han visto antes, es decir, Instagram, YouTube Shorts, cualquier otra red social de memes, TikTok, ni se diga. Este meme ya tiene como un año, más o menos. ¡Ay, Dios! No me había dado cuenta que esto era... Ok, súper rápido. Vale, como digo, ya tenía bastante tiempo, pero hay alguien, ¿ok? Alguien que va a ser el protagonista de nuestra historia, que ha sido una persona bastante lista, ¿vale? Si es que es una persona o una corporación, yo la verdad es que desconozco. Pero bueno, mira, Checkpoint, ahora sí estoy más tranquilo. La cosa es que el protagonista de nuestra historia se llama Max Pro Design o Max Design Pro, algo así. Es un personaje básicamente creado por un YouTuber que sí, hace animaciones y shorts en YouTube Kids. Déjenme me concentro aquí porque no quiero regarla. La cosa con este brother es que sí, empezó haciendo animaciones y cosas ahí curiosas. Igual y Sergi pondrá ahí un video de fondos y es que se puede. Gracias al cielo. Entonces, este compadre empezó a introducir más personajes cada vez, entre ellos personajes bastante famosos. Ya sabes, ¿no? Lo típico que pega ahí en internet, tipo Poppy Playtime. Básicamente, el compadre empezó poniendo, ya tú sabes, The Amazing Digital Circus, Poppy Playtime. Incluso hasta puso series como Merlina y eso entre sus personajes. Y bueno, ahí todo bien. Al compadre le iba bastante bien en visitas, pero no fue hasta que puso al Nugget como tal, que ya existía como dije. Pero ahora sí que el compadre se adueñó de él. O sea, el compadre dijo, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a hacerlo también de nuestra corporación. Crearon una animación y en cada video que subía, le pedí a los niños que dejaran su like para que lo apoyaran a cumplir diferentes tareas o misiones del Nugget. O sea, hay diferentes videos, yo no he visto todos personalmente, pero para hacer la investigación, claro que me vi ahí algunos en los cuales el Nugget tenía que golpear una cosa bastante fuerte. Y para que el compadre tuviera más fuerza, pedía likes a cambio, ¿saben? O sea, tú tenías que dejar tu like y cada like le subía o le aumentaba la fuerza al Nugget. Por lo cual, vale que los niños ahí estaban dándole like a lo bruto para que el Nugget también tuviera más fuerza. Pero esto, obviamente, el algoritmo le ayuda porque hace que el video se recomiende más. Y ahí fue donde el canal se fue hasta las nubes. Estamos hablando de que literalmente ese canal, gente, tiene actual, yo creo que unos 10 millones de subs aproximadamente. O sea, ese canal genera muchísimo más que Hapka, sin duda alguna. Es una verdadera locura. ¿Ya no sé qué pasa acá? Ok, no estoy mal. Vale. Uy, 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 uy. Yo creo que agarramos esta cosa. Quiero jugar bien, gente, ¿eh? No quiero traerles acá un gameplay mediocre con historia. ¿Cómo? Era por tiempo. Pero sí, básicamente así estuvo la cosa. Max Pro Design se adueñó del diseño del Nugget. Que quién sabe si es que de verdad tenga derechos. Yo creo que igual y no. Pero fue un acierto. De verdad que eso le trajo bastante popularidad. Sobre todo, pues obviamente que con los niños. Pero algo interesante sucedió después. Y es que... No, no, no. No quiero perder otra vez. No, Nugget. Caray, no puede ser. El tema es que a Max se le ocurrió la grandiosa idea de subir los videos que ya subía a YouTube Kids ahora a Twitter. O sea, imagínate, Twitter. Nada que ver una cosa con la otra, la verdad. Y bueno, gracias a esto terminaron funando al Nugget, gente. O sea, más específicamente creo que fue en un video en el cual el Nugget sale con un gorro de la cruz roja. Por alguna extraña razón la gente se enojó bastante con ese video. No tengo idea de verdad a qué se debía. Pero sí, terminó funadísimo. Y esto sí que quieras o no le trajo bastante popularidad. Ahora sí que inclusive hubo gente que se empezó a encariñar. Uy, amigo, ¿qué pasó ahí? Como iba diciendo, sí hubo gente que se empezó a encariñar con el Nugget tanto así que esperaban cada video que saliera para estar apoyándolo ahí en YouTube. Y de verdad que, uy, amigo, el acierto de Max ha sido increíble hasta la fecha, ¿eh? Sigue generando bastantes millones ese pequeño... Pero justo algo más grande vendría para Max y para el Nugget, ya que literal un compadre decidió hacer un mod en Friday Night Funkin. Por lo cual que sí, esto escaló ahora sí que a tallas internacionales, globales y llegó a una comunidad pues bastante grande que es la de este videojuego. Si imagínate, Friday Night Funkin, amigo, ¿cuánta gente no juega eso? Me imagino que lo jugaban más antes, pero todavía hay bastantes jugadores. El mod en cuestión se llama Tweedle Finger y si lo conoces me comentarás qué tal está. Y de igual forma... De igual forma, tengo mucho que no juego Friday Night Funkin y si de verdad quieren que pruebe este mod, estaría interesante hacerlo, ¿no? Digo, si quieren dejen su like y ya consideraré si es que llegamos a bastantes de ellos. Amigos, de igual que el Nugget piendo likes, de verdad, ¿eh? Vale, vale, déjenme me enfrento a este compadre y continuamos la historia porque esto se pone más interesante todavía. Y es que justo, gente, el mod este, pues claro, lo hizo un modder o no sé cómo se le diga a los compadres que hacen los mods del Friday Night Funkin. Pues Max no tuvo nada que ver ahí, es decir, él no se metió en el desarrollo. Solamente fue como que un fan ahí que quería apoyar el contenido y pues sí, hacer un mod tal cual. Yo no sé si ganen dinero estos compadres, aunque deberían, ¿eh? El mod está demasiado bien hecho. Vean eso. ¡Cómo on! Gané por fin. Y la cosa es que sí, el mod tiene literal buena música, tiene buenas animaciones. Yo creo que sería ahí, ya les puso algunas imágenes, por lo cual ya se imaginarán que este Tweedlefinger, si así lo pronuncio bien, está bastante buenardo. Pero bueno, sin duda alguna este es uno de los casos más locos y bizarros de lo que es la comunidad de YouTube Kids. Y es que quién hubiera pensado que adueñarse de un meme chipotlero tan feo hubiera salido bien. O sea, de verdad que todo se alineó, los planetas ahí se alinearon para que esto hubiera resultado. O sea, de verdad, así como esa partida, esa movida que me salió a mí, porque yo no tengo idea de cómo más hubiera ganado. Oye, no me la puedo creer. Ahora sí que, Dios. Vale, vale. Calma, Mario. Calma, Mario. Calma, Mario. Ahora sí, veanme, veanme, veanme. Vamos, excelente. ¿Cómo on? Oigan, de verdad que me estoy impresionando, eh. Estoy jugando demasiado bien. Claro, si todo me sale... Ok, mira nomás. Vale, gente. Estoy regresando a... Uy, ser pro en Mario Maker, eh. Vale, vale, vale. Y ojo que no es por tiempo. No sé ni siquiera por qué me apresuran con esos trampolines. Pero bueno, hasta ahora yo no sé cuántos memes del Nugget hayan salido. Comenta, Dios mío, cuántos llevan, porque yo no tengo idea. Nomás tengo que apurarme acá, gente. Dame un segundito. Vale, perfecto. Nah, gente, esto fácilmente lo paso. Va a ser una win definitiva sin el Nugget, cantor. Dios, Dios, Dios. Y aquí esperamos. Bien. Apérate, apérate. Igual ustedes me dirán si quieren que próximamente analicemos otro meme viral y así como para más o menos traer otro gameplay similar con la temática de... Uy, amigo, espérate tantito. Déjame pensar. Ok, ok, ok. Pero sí, gente. Ahorita que lo pienso, literal, hay un montón de memes bien famosos que igual pensamos que no tienen sentido algunos, ¿saben? Pero a lo mejor ellos... A lo mejor ellos esconden un lore tan oculto como estos villanos tan locos que me pusieron acá, ¿eh? Pero sí, de verdad. O sea, imagínate el meme del chamoy, por ejemplo. ¿Quién lo creó? ¿Cómo es que salió? ¿De qué parte de la película es ese meme? O sea, no lo sé. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Pero próximamente igual... Y yo se los traigo por acá, ¿por qué no? Así que nada. Ahí lo tienen. Victoria. Después de muchos Nuggets ahí random, pero bueno, se logró. Pero bueno, gente. Con eso concluimos la historia del Nugget loco. Y un poquito del Mario Maker. Que sin duda alguna ya lo extrañaba. Y de verdad que, bueno, si ustedes apoyan bastante este video con esos buenos likes, prometo traerles más seguido este juego con alguna otra dinámica. De igual forma, los invito a suscribirse, gente, en este botón que aparece aquí arriba. Y si quieren ver más videos de este canal, aquí les dejo algunos cuantos. Este es el último que sacamos por acá y este es uno del canal principal. Para que entiendan un poquito cómo se está separando el contenido, en este canal encontrarán gameplays y reacciones. Mientras que en el principal, retos y curiosidades. Así que nada, se les quiere y los veo por allá en cualquiera de estos videos.